Mi nombre es Alexis Brugal y soy el socio del ejecutígare Porfirio Piña. Me siento muy orgulloso de sus logros, especialmente hoy donde se le otorga el Latin Mix Trailblazer que en realidad no sé por qué se lo están dando, pero me imagino que Porfirio le pagó la moña, la paca y la funda a Pils para que le otorgaran este reconocimiento. Porfirio Piña es un manager talento, director artista, entrepreneur, advogado de música y filantropista. Con 25 años en la industria de la música, él está responsable por lanzar y manejar a los primeros artistas latinoamericanos, Proyecto Uno. Manito Popi, felicidades por este éxito tan grande. La verdad que ha pasado tanto tiempo, quién iba a decirlo, ¿no? Fuiste mi primer manager contigo, Proyecto Uno empezó a viajar por el mundo entero. Te lo agradecemos de corazón siempre. Ilegales Hola, yo soy Vlad, Ilegales, y estoy muy contento que se está reconociendo hoy la trayectoria, el trabajo, el esfuerzo de mi querido amigo Popi, Porfirio Piña. Popi, tú sabes que te quiero mucho, muchas bendiciones, ya son más de 20 años conociéndote, cogiendo pela contigo, y de verdad, que Dios te siga bendiciendo. Te quiero. And Sandy and Papo MC, Senior Executive at BMI. Querido Porfirio, felicidades por este premio que te están entregando esta noche. El Latin Mix Trailblazer Award 2015. De verdad que me enorgullece saber que te están reconociendo por todos estos años de tu carrera. Felicidades, un fuerte abrazo de parte de todos nosotros aquí en BMI. The first Latin President of the BMI Foundation. Latin Grammy and Grammy Board of Directors Member. Hola, ¿qué tal? Yo soy Joan Alcover y quiero aprovechar este momento para felicitar a un gran amigo que todos conocemos cariñosamente como Popi. Popi, este es un momento de celebración y un reconocimiento muy merecido, ya que esto ha ayudado a tantos DJs, compositores, artistas, productores como yo, que en lo personal he aprendido muchísimo contigo. Quiero agradecerte y de verdad, que Dios te bendiga. Porfirio Piña. If there's anyone who deserves this award or deserves to be the face of the music industry, it's Popi, I mean, you know, so, I mean, that sums it all up. So, Popi, you deserve this award, congratulations, and we love you. Qué grato para mí es hablar de Porfirio Piña que, bueno, aunque estoy manejando, me he vestido de gala para hacer este video y para decirle a la industria que no saben el hombre tan grande que tienen a favor de todo lo que es la música latina y de todo lo que es la música en general. Yo me siento muy orgulloso de que Porfirio Piña haya nacido en República Dominicana y se haya dedicado a la música en cuerpo y alma. Es J. Moore, es for you, baby. Y en un día tan especial como hoy, Porfirio, me detengo a felicitarte, a bendecirte, a darle gracias a Dios por tener un manager, un amigo y un consejero, mi personal y para todos mis otros colegas que de una manera u otra tú vas caminando junto con nosotros y lideriándonos y aprovechando nosotros de tu experiencia. Hoy es uno de tantos días maravillosos y espero que sean más. Bendiciones, Porfirio, Poppy, un placer. Es J. Moore, es for you, baby. ¡Ay, amor!